Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor, cuando Israel era joven lo amé, desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo llamaba, él se alejaba, sacrificaba a los baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, y él no comprendía que yo lo curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Y vi predicad diciendo, El reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos, Resucitad a los muertos, Limpiad a los leprosos, Expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, Dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, Ni dinero en vuestras fajas, Ni alforjas para el camino, Ni dos túnicas, Ni zapatos, ni bastón, Porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, Informaos sobre quién hay en ella digno, Y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, Y si la casa es digna, Descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, Vuestra paz revierta sobre vosotros. Si no se os recibe, Ni se escuchan vuestras palabras, Al salir fuera de aquella casa o ciudad, Sacudid el polvo de vuestros pies. Os lo aseguro, En el día del juicio, Habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma y Gomorra, Que para esa ciudad. Subtítulos por C-CModin, Senamos con el nombre de cosas, Se Merced, Y en el día del juicio, 순ó, Tenamos con lo eche de dice, Y en el día del juicio, En el día del juicio, Nos vemos, Gracias.